¡Bienvenidos, magasineros! ¡Ya estamos aquí! Hoy os detallaremos todo el programa festivo de la Feria de Nuestra Tierrina, que se desarrollará en Cistierna los días 14 y 15 de agosto, con un montonazo de actividades para reivindicar lo autóctono. Nos adentraremos en el lugar ficticio de los Siete Valles, para conocer la historia de El Culebrón de Mediomonte. Una historia para todos los públicos, escrita por Vanessa Díez. Mañana dará comienzo el campeonato de aguas bravas que retransmitirá la Ocho León en directo. Hoy te contamos cómo y dónde puedes verlo para no perderte detalle de esta prueba deportiva que se desarrollará en el canal natural Sabero Aléjico. Y nos cuidaremos contra Zambi, con un kit perfecto para este verano... Todo esto y mucho más... ¡Comenzamos! Vaya, vaya, no hay playa, claro que no hay playa, pero bueno, la de Asturias prácticamente es nuestra playa, es la playa de León. No hay playa, pero tenemos un montonazo de piscinas, también playas fluviales, tenemos ríos, kilómetros de ríos, sobre todo el río Esla, que hoy va a ser protagonista. Bueno, esta semana va a ser protagonista del río Esla. Y también tenemos, por ejemplo, piscina, como he dicho antes, en Cistierna. Y hasta Cistierna nos vamos a ir ahora mismito, pero antes... Muy buenas tardes, bienvenidos a Chamanas y León. Son las 4 y 10 minutos y ya sabéis que en verano no paramos, seguimos de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo. Queremos contaros todas las actividades, todas las ferias, todas las fiestas, todas las cosas que hay en nuestros municipios, porque hay veces que necesitamos momento de relax, de tranquilidad, de campo, de bosque y vamos buscando esos momentos de placer, esos lugares de placer y de paz. Y también otros momentos que los buscamos muy tarde, cuando llevamos por teléfono, pues nos encontramos con que no hay plazas, está todo reservado, así que cuidadito con eso, daros prisa a hacer vuestros planes. Por ejemplo, en Cistierna, estos días, los restaurantes de Cistierna a mi me dan que van a estar ocupadísimos, ocupadísimos y cerradísimos. Vamos a hablar de una feria, que es el primer año que se realiza, la feria de Nuestra Tierrina, una feria que quiere reivindicar lo nuestro, lo autóctono, nuestra identidad, la identidad de la región leonesa. Y para ello tenemos con nosotros a Valentina González, ¿cómo estás? Bienvenida. Vale, muchas gracias. Ella es la concejala de cultura de Cistierna y me lo estabas comentando justo antes de empezar el programa, ¿está todo ya? Está todo reservadísimo, todo lleno, esperamos que venga mucha gente, aunque solo sea pasar el día y la noche y se vayan a pernoctar a sus casas y no tienen donde quedarse, pero que nos vengan a visitar. Bueno, hay un camping, ¿está el camping de Cistierna? Sí, sí, tenemos camping, tenemos también alojamientos, pero como te decía, coincide un poco también con el Campeonato Mundial de Aguas Bravas y hace tiempo que lo tenemos todo ocupado. Enseguida hablaremos de ese campeonato. Y fíjate que todo esto, siendo la primera feria de nuestra tierrina de Cistierna, dos días con un programa de actividades, la verdad es que bastante intenso. Sí, la verdad es que hemos querido, a ver, ya en Cistierna se hacía una feria en estas fechas, hubo un mercado badiniense y lo que nosotros hemos hecho ha sido un poco cambiarle la imagen y dejar un poco de lado lo que son los mercados medievales que están ya muy vistos y darle otra seña de identidad. Queremos tener, pues, artesanos que sean locales de nuestra tierra, de la región leonesa y poder disfrutar de los productos que ellos tienen. Mercado de artesanía, deportes autóctonos, gastronomía, talleres demostrativos, infantiles, talleres infantiles. Queremos que todo el mundo que vaya pueda disfrutar. Entonces, bueno, tenemos exhibición de deportes autóctonos, en Cistierna tenemos un club de bolos y ellos tienen la mayor parte de los deportes autóctonos allí. Entonces los van a poner en la plaza del ayuntamiento para que todos los que se acerquen, tanto niños como mayores, puedan jugar al villarromano, a la herradura, a la rana. La tradicional. Exactamente, los juegos esos tradicionales que se nos han olvidado un poco. Vamos a desgranar un poquito el programa, pero yo entiendo que se puede encontrar en la página web de Cistierna. Sí, sí, está en las redes sociales y en la página web de Cistierna está ya anunciado. Deportes autóctonos, como herradura y calva también, hemos mencionado dos, pero va a haber... Hay un villarromano, la rana, que es la de toda la vida, para poderle tirar la ficha y que entre por la boca de la rana. Los bolillos pequeños, eso es lo que van a tener de deportes autóctonos. Luego también vamos a tener degustaciones de los productos de León. Eso tenemos a una asociación de agroalimentarios en Cistierna, porque en la zona hay muchos productores. Se come muy bien la vida, ¿eh? Se come muy bien. Exactamente, hay mucho que degustar, entonces vamos a hacer durante los dos días, a ciertas horas, unas degustaciones. El primer día con la inauguración tendremos un corte de cecina local, la cecina de allí. Y luego variedad de productos que se puedan degustar. ¿Para los más pequeños qué habéis preparado? Para los más pequeños tenemos estos talleres, o sea, los deportes autóctonos y luego va a haber talleres infantiles que los organizan los propios artesanos en sus puestos que tienen sus horarios, pues de pulseras de cuero, de manualidades y luego también va a haber un espacio como una pequeña ludoteca que estará gestionada también por una persona, va a llevar unas camas elásticas y entonces podrán pasar el rato por allí divertido también. Las piscinas que estarán abiertas, no sé si el tiempo nos va a acompañar el jueves, pero las piscinas van a estar abiertas. Las piscinas están abiertas, todo va a funcionar igual, el jueves sigue habiendo el mercado semanal, que no se va a cambiar, y por eso también esperamos más gente de lo habitual porque al final la gente de los pueblos el jueves es el día que viene a Cistierna al mercado. Música y también baile y además algún concurso interactivo, quiero decir, el público va a tener que decidir quién es el ganador, cuéntame más de esto. Bueno, pues hemos querido un poco también incentivar a que la gente se quede en la feria y que no cuando lleguen las 8 de la tarde se marchen, y lo que hemos hecho, que ya lo comenzamos el año pasado en el mercado, fue traer unas food trucks. Entonces en la zona de las food trucks tenemos un escenario y el miércoles mañana por la noche vamos a tener un concierto karaoke, es decir, el grupo va a cantar, pero cualquier persona que se anime puede subir al escenario y cantar la canción que tengan dentro del repertorio. ¿Eso será el miércoles por la noche? Eso es el miércoles por la noche. Y luego el jueves, pues a la hora del vino, tendremos un baile vermouth, café torero, para animar a la gente que no vaya a casa a manchar ningún plato, que se quede por allí, en los restaurantes, donde quiera, que no se vaya a casa, y por la torre tenemos un combate de comedia y magia, y ahí el público es el que decide quién de los dos gana. Sí, Aildo Vidal o Mosquis, ¿es de la zona? Sí, son de León, sí, sí, son de aquí de León. Bueno, pues podéis ir, además todas estas actividades son gratuitas, son para todos los públicos, reivindican lo nuestro, lo autóctono, lo de toda la vida, hay alguna cosita también más moderna, ¿no?, como el karaoke. Sí, bueno, claro, eso sí. Pero es verdad que al final estas cosas se necesitan, ¿no?, que la gente valore lo nuestro. Sí, sí, y ver, tenemos también artesanos que son de las localidades cercanas, que van a exponer allí los productos que ellos venden, tenemos algo también de alimentación, miel, queso, va a haber orujos, la cerveza artesana de León, bueno, hay variedad, luego manualidades, crochet, artesanía en cuero, velas, todo ese tipo de cosas van a poder encontrar la gente que venga a visitarnos. Bueno, pues todo eso en Cistierna el 14 y el 15 de agosto, es decir, mañana miércoles y el jueves. Entonces, si llamáis a los restaurantes y ya tienen todo reservado, tienen todo cerrado, bueno, pues hay food trucks. Un pulpeiro también tenemos, que se había olvidado, tenemos food truck y tenemos pulpeiro. Y luego tenemos la casa de Valentina, que lo mismo pues alguien cabe ahí, yo qué sé. Lo mismo Valentina no está en casa, pero la casa está. Eso es, eso es, eso es. Muchísimas gracias Valentina, que lo paséis muy bien, que disfrutéis y ya nos lo contaréis. Vale, pues también estáis invitados a venir, si tenéis tiempo podéis pasar. Seguro que hay muchísimas cosas, en agosto, bueno, es que agosto al final es el mes de todas las cosas. Gracias. De nada, a vosotros. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, pero antes me gustaría hablaros de las gafas de sol, también gafas graduadas como estas que yo llevo. Ya sabes que yo necesito gafas porque si no lo veo, si no os saludo en algún momento, no te conozco, es que no llevo las gafas graduadas, es así. Son las gafas de multiópticas. Patricia y yo siempre vamos ahí, a una de las tiendas de multiópticas de la capital leonesa. Ya sabéis, graduadas, gafas de sol, gafas de sol graduadas, cualquier tipo de accesorio, tanto para adulto como para infantil. Disponen de gran variedad de modelos, formas y colores. Entonces, puedes estrenar gafas y presumir de diseños increíbles. Además, ahora están ya con las rebajas, a puntito ya de acabar las rebajas, sobre todo de su marca propia, de Mo, la mejor relación calidad-precio. Ya lo sabes, acércate hasta multiópticas. Son líderes en el sector óptico con más de 100 años de experiencia en nuestra ciudad. Y además son centenarios aquí en León, con una trayectoria que va más allá de multiópticas, como te comento. Multiópticas, cuida de tu visión mientras te ves mejor que nunca. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablaremos de este libro, El Culebrón de Mediomonte. Un libro para todos los públicos. Ahora os diré por qué recalco esta frase, para todos los públicos. Y además también hablaremos de ese campeonato del Mundo de Aguas Bravas que acogerá el canal Sabero Alejico esta semana y que nosotros daremos en directo. De hecho, ahora mismo esas imágenes que estáis viendo del río Esla son en directo. Daniel Fajem está ahí muy cerquita de la cámara y nos va a contar todo junto con Carlos García que retransmitirá este campeonato del Mundo. Ojo, además con éxito rotundo de participantes de piragüistas estará aquí conmigo en plató para darnos absolutamente todos los detalles. Repito, a partir de mañana la Ocho León retransmitirá en directo este campeonato. Enseguida hablamos de él. Hasta ahora. 4 y media de la tarde. Aquí estamos en 8 Magazine León. Y atentos porque a partir de mañana y hasta el próximo 17 de agosto el Valle de Sabero acogerá el Campeonato del Mundo de Aguas Bravas 2024 con los mejores piragüistas del planeta. Y esta casa, la Ocho León, va a retransmitirlo todo en directo si la tecnología nos deja, que espero que sí, porque ya sabéis que estamos en un lugar un poco complicado para la cobertura, pero estamos trabajando, los técnicos los tenemos trabajando a destajo para poder ofreceros todo esto en directo en la Ocho León, en Castilla y León Televisión y también en streaming a través de internet. Y para hablarnos de este campeonato, para entender un poquito más en qué consiste y por qué es tan importante que haya desembocado en Sabero, tenemos con nosotros a Carlos García, que es un todoterreno periodista deportivo, sabe de todos los deportes, absolutamente todos. De casi todos, por si acaso hay alguno que... Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí. El año pasado más o menos estaba aquí en estas fechas. Sí, ¿no? Has empollado un montón durante todos estos días, de motos de la bañeza, de piragüismo... Claro, de las motos ya me pareció sorprendente y sabía que en 48 horas nos tocaba esto, o sea que va a ser una semana muy interesante. Bueno, por primera vez Sabero acoge el campeonato del mundo, pero es verdad que ella lleva muchísimos años acogiendo y dándole la bienvenida al Campeonato Nacional de Aguas Bravas. El último campeonato se celebró el pasado mes de junio y ahora esta semana el campeonato mundial con récord de participantes, 300 deportistas de 32 países. No sé si me baila alguna cifra. Sí, más o menos son esos. Alguno que se pueda caer a última hora, pero piensa además que este fin de semana acabaron los Juegos Olímpicos de París, que no estuvimos demasiado finos, digo los españoles, en las aguas bravas. Hubo mala suerte, verdaderamente mala suerte. Los próximos Juegos Olímpicos son en Los Ángeles dentro de cuatro años y la siguiente cita a los Juegos Olímpicos es esta. O sea que muchos de los árbitros, muchos de los participantes vienen de los Juegos Olímpicos. O sea que León y concretamente Sabero va a ser el epicentro del deporte mundial. Tendrán que luchar contra las corrientes, contra las aguas del río Esla, que es uno de los ríos con más historia de nuestra provincia. Se trata de un canal natural de agua, ¿no? No hace falta bombeo, no tiene restricciones. Para los que no entiendan mucho, que vayan, que se lo van a pasar bien. Para los que entiendan, que vayan, que se lo van a pasar muy bien. A mí me gusta más la modalidad que va a tener lugar el viernes y el sábado, que es la de sprint, que es mucho más rápido, tardan un minuto. Mientras la clásica pueden llegar a tardar como 20-30 minutos. Hay que estar realmente fuerte y entrenar mucho. No vale cualquiera para meterse ahí. Hay dos modalidades. Acabas de mencionar ellas. La clásica está entre 5 y 10 kilómetros. Como dices, laran entre 10 y 30 minutos, dependiendo la destreza y la velocidad de cada piragüesta. Y la de sprint son unos 200-600 metros y en un minuto ya la hemos finiquitado. Tampoco es el río, como lo vemos ahora exactamente. También colocarán puertas, que ahí es donde tuvo la desgracia de la selección española. En la primera puerta, nada más salir, tuvo una sanción por pasarse esa puerta. O sea que es un poco, si pudiéramos trasladarlo a un slalom de esquí, tienes que ir cruzando puertas y tienes que intentar no chocarte con ellas. Y así te las cuelas, pues es una sanción importante. Quedas fuera de las medallas. Vamos a conectar en directo, Carlos, y ahora sigo contigo con Dani Alfajeme, porque ya está allí en uno de los tramos de ese río Esla. En directo, Dani Alfajeme. También estarás presentando todos estos programas especiales. Ahora os diremos todos los horarios. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy maravillosamente un poco pasado por agua, porque está empezando a llover. Las predicciones decían que no, pero nada, como ya nos hemos puesto aquí para hacer la conexión, pues ya no nos hemos movido. Y bueno, es verdad que ahora en agosto se lleva bien, que te mojes un poco, pero no hace tanto calor como en días anteriores. Aquí una chaquetina no estaría más dentro de un ratito. Lo digo para aquellos que vengan mañana, que no vengan ahí a lo loco. Que vengan prevenidos por si acaso, porque además de calor, puede que venga el frío. Claro, claro, que tengan cuidado, que tengan cuidado. Cuéntame, ¿en qué parte del recorrido estás exactamente de ese descenso del río Esla? Este es el tramo final en el que se concentran todas las pruebas, la clásica y las del fin de semana, los viernes y sábado. Aquí en este punto es donde vamos a tener todo nuestro despliegue preparado para que los espectadores de la 8 León, de Castilla y León Televisión, y a través del YouTube de la 8 lo puedan seguir todos los días, desde mañana miércoles hasta el próximo sábado, con un deporte del que se habla poco aquí en León y que tendríamos que sacar más pecho, porque es verdad que este tramo y sobre todo este río controlado, ya sabéis, por el pantano, es una maravilla, único en España, que además hace que tengamos otra joya, que a veces es escondida, otro baluarte de cara a la promoción de la provincia de León. Antes estaba comentando con Carlos que va a ser el campeonato del mundo de piragüismo con más piragüistas de la historia. El primer campeonato, Dani, se celebró en el año 1959 en Francia. De hecho, todas las apuestas están este año en Francia, en un piragüista francés, que probablemente se pueda llevar este año la medalla. ¿Cuántos leones es ahí? ¿Tenemos posibilidades? Yo creo que sí, y además acaba de llegar, y voy a pedir que llegue y que entre con nosotros, que está Guillermo Fidalgo, aquí, que es el baluarte que vamos a tener mañana. Antes de nada, gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por venir aquí a retransmitir este campeonato del mundo. Me pregunta en Marosa si tenemos capacidad, si tenemos los españoles posibilidades en este campeonato. Bueno, yo creo que sí, yo voy a salir a intentar conseguir una medalla. Llevo ya varios años con varios quintos estos puestos, estando ahí muy, muy cerquita, a segundos. En el campeonato de Europa que se hizo aquí estuve a tres segundos del segundo puesto. Entonces, pues bueno, la intención es venir a pelear por la medalla. Vamos a pelear y a ver si se puede conseguir. Qué mejor que hacerlo además aquí en casa, ¿no? Que para nosotros, lo decía hace un instante, tener este tramo tan preparado es una auténtica joya mundial. En España, por supuesto, pero no solo en nuestro país. Sí, por supuesto. A ver, correr en casa siempre te da un plus de seguridad. También de nerviosismo, ¿no? Porque al final, bueno, quieres hacerlo bien sí o sí. No tienes excusa, aquí no tienes excusa. Tienes que hacerlo bien, vamos a decir. No puedes fallar. Y sí, lo que comentabas ahora, la gente está muy contenta, ya no solo con el río, que tiene un caudal continuo y tiene muy buen caudal, sino además pues con todo el entorno, es un entorno que están encantados, y luego con las zonas de parking, bueno, con todo en general, la verdad. ¿Alguna pregunta, Emma? ¿Carlos? Sí, hay una cosa que nos llama muchísimo la atención, es verdad que se lleva celebrando desde hace bastante tiempo el Campeonato Nacional de Piragüismo de Aguas Bravas en Sabero. ¿Por qué motivo se ha elegido, desde el año 2006, si no tengo mal la fecha, esta ubicación, el río Esla, su paso por Sabero Aléjico? Pregunta, Emma, ¿por qué motivo se ha elegido esta ubicación, este punto Aléjico, para celebrar diferentes campeonatos, sobre todo los nacionales, desde 2006, si lo sabes? Bueno, pues por las condiciones del río, básicamente, al final vemos que es un tramo muy bueno, reúne las condiciones para realizar las dos modalidades, tanto esta de velocidad, de sprint, como la clásica, que aparte hay más tramos más arriba, pero bueno, se elige este tramo por hacer coincidir la meta, por un tema de logística, ¿no? En la que te vemos mañana, por cierto. Eso es, en la que me veis mañana. Un tema de logística, de parkings y de todo, por eso se hace al final coincidir aquí. Vamos, que tenemos un sitio magnífico, Emma Rosa. ¿Cuáles son las principales dificultades o complicaciones que trae el río, ese recorrido, incluso también las canoas, ¿no? Porque son inestables, son difíciles de girar. Que nos cuente un poco, ¿cómo se entrena todo esto? Venga, vamos a entrar en lo mollar. ¿Cuáles son las dificultades que tiene moverse en un tramo como este? Supongo a la hora de mover, de darle las palas y luego después con las propias canonas. ¿Cómo es la dificultad? ¿Qué es lo complicado? Bueno, a ver, son piraguas muy largas, son súper rápidas y son muy estrechas. Para que sean rápidas tienen que ser estrechas, con lo cual eso ya le da mucha inestabilidad. Te requiere de mucho tiempo para llegar a poder bajar un río de este tipo con este tipo de piraguas. Luego, el siguiente inconveniente es que son muy largas también. Eso lo que hace es que giren menos y que te peguen más quiebros. Y luego, a mayores de eso, tienes que ir seleccionando las zonas del río exactas por dónde ir. Al final, en cada ola que coges mal, de ir medio metro a la derecha, medio metro a la izquierda, te van sumando muchos segundos. En la modalidad de sprint se va a decidir por décimas de segundo, con lo cual cada pequeño detalle son posiciones. Y en la modalidad larga, en la clásica, que yo creo que si se mantiene el caudal de hoy, se ganará en torno a los 18 minutos, más o menos. Son seis kilómetros. Al final, todos los pequeños detalles son seis kilómetros de concentración absoluta, en el que cada ola, cada metro por donde vayas, cuenta. Porque te va cayendo segundos y se va a decidir también por segundos en 18 minutos. Es una prueba contrarreloj, además, no ves a nadie, no sabes cómo estás, si vas primero, si no, si vas el décimo, y que tienes que darlo todo. No puedes dejarte, no es como cuando sales, carreras que salen todos a la vez, que también he competido mucho en ellas. Al final, la estrategia es completamente distinta, ¿no? Vas controlando a los demás, tirones, ¿no? Aquí es completamente distinto. Aquí tienes que darlo todo y tienes que concentrarte en cada metro de la trazada. Dani. Interesante, ¿eh? Interesante, sí. También una de las complicaciones o uno de los peligros es que la canoa se dé la vuelta y tenga que intentar sacarla del agua, claro. Sí, es peligroso porque te puedes golpear, al final hay sitios que hay bastante fondo, llevamos casco que es obligatorio por este hecho porque quedas completamente boca abajo. ¿Dar la vuelta y darte la vuelta? Y se puede dar la vuelta. Sí que es verdad que es complicado muchas veces porque vas muy al límite. Vuelcas, no te lo esperas, vas sin aire y a veces es complicado por este hecho, pero es algo que también entrenamos, el practicar de dar la vuelta y se puede dar. Es relativamente fácil si estás en agua parada y has cogido aire antes. Claro. Cuando vas ya al límite con el gancho aquí y encima el agua se mueve, bueno, se... Con el gancho aquí, ¿cómo quiere decir eso? Que ya no te queda nada, ya vas quemado y ya no te queda nada y nada, se te complica, se te puede complicar porque te pasa que a veces te caes, no te lo esperas, no has cogido aire y se te puede complicar. Dani, no sé si lo ha dicho, ¿en qué modalidad o qué día va a competir él? ¿Cuándo le vamos a poder ver? Mañana, mañana. Mañana en la clásica, vamos a decir, las seis kilómetros, los que son los que vas a hacer mañana. Eso es. Sí, mañana... ¿Cuántos leoneses hay? Se sale desde el Hotel Ventasierra, desde Valdoré y la meta es justo aquí en Aléjico, en el final del canal de Slalom de Aléjico. ¿Y leoneses cuántos hay? Pues estamos Raquel Carbajo y estoy yo, Raquel es de La Bañeza, yo soy de Villa Valter, de al lado de León y somos los dos leoneses que estamos representando aquí a España en este campeonato del mundo. Que nos vamos y les vamos a dar desde la 8 León y desde aquí también, porque no todo el ánimo posible para que podáis quedar entre los primeros. Ojalá, ojalá. Ya les digo que, bueno, yo voy con esa ilusión, con ese objetivo. He entrenado este año y yo creo que llego en un estado de forma muy bueno. Hoy me he visto muy bien entrenando, la verdad es que las sensaciones han sido muy buenas. Ahora hay que hacerlo mañana bien, que eso también cuenta, que no siempre tienes el día y bueno, que los demás evidentemente también entrenan para ganar, no entreno yo solo para ganar. Es lo que le iba a preguntar ahora mismo, digo, ¿cómo está el agua de fría? Porque tiene pinta de ser, vamos, un témpano. Está fresquita, 6, 7 grados, este agua... Ahora en verano se agradece, pero cuando te da la primera ola en el pecho... Bueno, pues en directo con nosotros Guillermo Fidalgo, el que seguro que va a conseguir una clasificación magnífica mañana, la clásica, ya sabéis, dos días de clásicas, vamos a decir, luego los rápidos, el fin de semana, las del sprint, viernes y sábado, que van a estar muy bien y muy interesantes. Creo que le tenemos que despedir ya, ¿con quieres alguna preguntita más? No, y a ti también, a ti también, que te estás mojando, que ya lo estoy viendo yo. No, ya dejaba para de llover. No, pero te lo decía, te lo decía porque no decías que... Ah, claro, claro, te atreves. ¿No tienes por ahí una piragua cerca? Escucha, vete con Guillermo. Después de entrenar muchas veces me meto, ¿eh? Que vamos a parar, dice nada, nos vamos a montar. ¿No tienes una piragua por ahí cerca? Tenemos una piragua arriba, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, claro, ¿qué te crees? Vete, grabas y mañana lo invito. Cuando venimos a hacer un trabajo, lo venimos a hacer bien, no nos quedamos con medias tintas, ¿eh? Bueno, recordamos a los telespectadores que vamos a dar todo esto en directo, lo vamos a dar por la 8 León, también por Castilla y León Televisión, en horario de mañana y el jueves de 1 a 2 de la tarde, el viernes también de 1 a 2 de la tarde, pero ya una modalidad diferente y el sábado será por la tarde de 4 y media a 6 y ahí estaréis tú, Dani y Carlos García, que todavía sigo aquí con él, que no hemos terminado, para retransmitir este deporte. Gracias. Gracias y nos veremos pronto, bueno, a partir de mañana empezamos las retransmisiones, por cierto, en YouTube, en el YouTube de la 8 a las 9, ¿eh? Sí, iréis enseñando el QR, ¿no? Tenemos el QR para que la gente también, a las 9, ¿también vais a conectar? Eso es. Via streaming, vale. Gracias, chicos, y muchísima suerte aquí en YouTube y a Raquel. Adiós, gracias, gracias. Nada, vosotros. Gracias. Bueno, pues es otro de los deportes que tenemos aquí en León y muy poca gente lo sabe, Carlos. Guillermo, que ha tenido que entregar mucho tiempo de su vida en el Bernessa, el Bernessa que no está en condiciones, imagínate el invierno en León, pues él sí va a estar acostumbrado a los 8 grados del agua del Esla, pero tiene que ser un espectáculo y sobre todo verle de rojo, verle con la roja y conseguir una medalla tendría que ser maravilloso. Este deporte, a la hora de retransmitirlo, me imagino que será un poquito, no lo sé, un poquito, bueno, igual en la modela de Asia Sprint no, pero un poquito más tranquilo que las motos o el fútbol o no. ¿Cómo te has preparado tú para este momento, Carlos? O yendo a grandes especialistas, me he puesto en YouTube, hay gente que lo hace maravillosamente bien. He visto el de Sprint, el de Clásico no lo he encontrado, pero en Sprint en un minuto se deja en el alma, ponen incluso más emoción que en el fútbol, mucha más pasión, me parece maravilloso. ¿Cuál es tu deporte favorito? A la hora de retransmitir, quiero decir, el practicar no sé si practicas mucho, pero ¿qué deporte disfrutas más? Va dependiendo de los tiempos, ¿eh? Ahora mismo me aburro mucho retransmitiendo la cultural. ¿Por qué? Porque hay pocas oportunidades, porque es muy lento, vas a retransmitir el baloncesto y hay muchas canastas, el balonmano que estamos teniendo en los últimos años es muy emocionante, y también depende de cómo te traten en los sitios. Con lo tranquilo que además tú eres, ¿eh? Sí, sí, sí. Imagina ese cambio de chip que haces. Sí, sí, me lo dicen mucho, ¿eh? De lo personal profesional, de repente, te pones delante del micrófono de Es Radio León o de la tele y cambias un montón. Y ya no sé quién soy, que es lo fastidado. Bueno, ¿estás preparado para dentro de 15 días para ese primer partido de la nueva temporada de la cultural contra el Lugo? Contra el Lugo. Anda, que he dicho yo y el racín de Ferror. El Lugo, contra el Lugo. Aquí es un rival que no sabemos lo que puede dar. Hace dos años estuvo en segunda división A. El año pasado les ganamos allí y ahí la cultura le alcanzó el liderazgo. Pero ellos tienen que apostar todo porque se les acaba el dinero. Cuando tú estás en la Liga de Fútbol Profesional, en primera o en segunda división, te dan como un premio por haber estado y tienen más dinero. Pues tienen que apostarlo todo. La cultura tiene que empezar muy bien. Tiene que empezar ganando al ración de Ferror, y luego nos vamos a Galicia, el Arenteiro, que fue el equipo de revelación el pasado año. Y ese sábado ya tenemos un problema. Que a ver cómo los usaron. El Ademar juega competición europea. No está lejos, pero no llego. Que está en Braga. Y una hora, hora y media después empieza el fútbol en Arenteiro. O sea, que te tienes que dividir. Más o menos. Bueno, pues ya nos dirás cómo lo haces. Y el año pasado prometí una cosa y no la cumplí. ¿Cuál? Que te traía una cosa de cada lugar al que viajaba. ¿Te acuerdas? ¿Ah, sí? ¿A mí o a Patricia? Yo creo que a ti. ¿Sí? Pues yo tampoco me acuerdo. Bueno, a ti y a Jorge Callado, y no traje ninguno. Pues yo tampoco me acuerdo. Así que, bueno, si me lo quieres prometer para esta temporada. Prometido está. ¿Sí? Lo que se promete se cumple. Va. Este año sí. Sí. Este año sí. Gracias, Carlos. A partir de mañana, ya sabéis, en la 8 León en Castilla y León Televisión, con ese campeonato del mundo de aguas bravas, Sabero Aléjico. Va a ser una auténtica pasada seguirlo. Si podéis ir allí, acercaos, que vais a disfrutar mucho. Y si no, a través de la tele, que ahí nos mojáis. Nos vamos a cuidar un poquito con Drasambi. Nos vamos hasta el espacio Drasambi para que nos cuente cuál es el kit de productos de verano que debemos llevar en nuestra mochila, en nuestro bolso o en nuestra maleta para cuidar de la piel. Y también de nuestro cabello. Pues arranca el verano y como siempre hay una marca en la que confiamos que es Drasambi. Para ello tenemos los imprescindibles del verano. ¿Qué pasa si tenemos que tomar el sol, si nos quemamos, esos dichosos mosquitos o si tenemos que estar muchas horas trabajando y de repente tenemos que estar de pie? Para todas estas cosas tenemos a Marta Alonso, que es del Departamento Técnico de Drasambi, que nos va a contar un poquito, hola Marta, todos los imprescindibles de este verano, ¿verdad? Sí, por supuesto. La piel es el órgano más grande que tenemos en el organismo y es el que va a estar más expuesto en esta época estival. Nosotros tenemos una línea llamada bronce que se compone tanto de complementos alimenticios como de cremas de factor de protección solar. Este año además tenemos una nueva incorporación que es el bronce anti-aging. Tanto el bronce clásico como el bronce anti-aging son dos complementos que están diseñados para protegernos desde dentro y para potenciar el bronceado. Es verdad que nuestra nueva incorporación está un poquito más diseñada para pieles un poco más maduras, pero ambos funcionan para lo mismo. Si bien es decir que es imprescindible que nos sigamos aplicando factor de protección solar tópico. Y además no solamente en verano. La radiación ultravioleta está presente en el ambiente, tanto en invierno como en verano, y debemos escoger la que más adecue a nuestro tipo de piel. Qué bueno que nos recuerdes esto, que en invierno también hay que protegerse, bueno en este caso igual solo la cara, ¿verdad? Pero en verano el resto del cuerpo. Y nos comentabas que eran estos dos, ¿verdad? Que hay que tomarlos, ¿no? Eso es. Son complementos alimenticios de toma oral, formulados a base de productos naturales, que ya te digo, lo que van a hacer va a ser favorecer nuestro bronceado desde el interior. Y una vez que nos hemos bronceado tanto por dentro como por fuera, que nos hemos protegido, ¿qué pasa cuando te descuidas? No lo he tomado yo, que tiendo a, por ejemplo, a quemarme mucho, ¿no? A lo mejor también depende de la piel de cada uno. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué nos ofrece Drasambi? Sí, claro. Pues en este caso, dentro de nuestra línea de CBD, yo siempre recomiendo un producto que me parece que funciona muy bien, que es el bálsamo de CBD. Es un producto que se utiliza muy bien, no solamente para la exposición solar, también lo utilizan personas que tienen tendencia a la dermatitis y demás, porque tiene una acción que regula y equilibra los desajustes que pueda sufrir la piel. Entonces a mí me parece un producto muy completo. Pero si no, tenemos un clásico que funciona siempre muy bien, que es el gel de aloe vera. Los está yo, el aloe vera, ¿verdad? Un básico siempre para regenerar la piel cuando nos quemamos. Eso es. Es un gel muy cómodo de llevar, un formato bastante estándar, que nosotros tenemos reformado con, reforzado, quise decir, con aceite del árbol del té y con vitamina E. Y estamos hablando de estos dos productos, pero hay otra parte del cuerpo, como es el pelo, que sufre muchísimo en verano, ya sea porque se nos reseca, porque pasa muchas horas al sol, la sal del mar, el cloro de las piscinas. Cuéntanos qué podemos hacer respecto al pelo, cómo nos lo cuidamos. Claro. Nosotros, para la salud capilar, tenemos una línea de champús formulados principalmente con dos activos, que son la biotina y el aloe vera. Por un lado, la biotina es una vitamina esencial para la nutrición adecuada del cabello, la piel y las uñas. Y por otro lado, el aloe vera lo que va a hacer va a ser refrescar, rehidratar y oxigenar tanto el pelo como el cuero cabelludo. Ah, pues esto está muy bien saberlo y está muy bien saber que no vale con echarnos cualquier cosa en el pelo, ¿no? Que hay que saber bien lo que tocamos. Claro. Además, como veis aquí, tenemos diferentes formatos, tanto si vas a quedarte en tu casa todo el verano, te comprarías mejor un formato más grande de un litro, como si, por el contrario, te lo quieres llevar necesario a la piscina y tienes formatos más pequeñitos, el de 300 mililitros y el de 100. ¿Y qué pasa con la gente que está de pie todo el día o sentada todo el día, que padece esa pesadez de piernas, no? Cuéntanos un poquito, porque sé yo que tenéis un producto también para eso. Sí, nosotros hemos desarrollado un producto especialmente diseñado para piernas cansadas, especialmente para aquellas personas que trabajen, pues por ejemplo, de cara al público, muchas horas levantadas, para personas mayores que se ven muy achacadas con el calor, o para mil cuerpos, para mil funciones, ¿no? En este caso lo que estaríamos hablando es del producto Benox, que es un rolón, lo vamos a aplicar directamente sobre las piernas y vamos a encontrar un alivio prácticamente inmediato, porque está formulado con productos muy refrescantes, ¿no? Tiene aloe vera, tiene aceite de oliva... A mí me parece que es un producto que funciona muy bien y que está teniendo muy buena respuesta. Otro imprescindible entonces para llevar con nosotros, ¿no? Eso es. Y tener en casa a mano. Y además es un rolón que es comodísimo, nos lo extendemos sin contaminar producto además. Eso es. Además es que yo creo que en el momento en el que empieces a probar el rolón no te quieres deshacer de él. ¿Verdad? Muy cómodo. Y bueno, de todo lo que nos estás hablando son imprescindibles, pero hay otros imprescindibles que son casi protagonistas del verano, aunque no queramos, que son los mosquitos, Marta. Hay los dichosos mosquitos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Tenéis sello o que tenéis un producto? ¿Verdad? Cuéntanos. Sí. Pues mira, nuestra compañera Patricia, esto viene directamente de Andalucía, que es experta en aceites esenciales, ha formulado un rolón pequeñito, un post-pick, que tiene unos 10 mililitros. Es súper cómodo de llevar porque parece como una barra de labios y está formulado a base de tres aceites esenciales. Que tenemos espliego macho, eucalipto azul y citronela. Entonces, nada, súper sencillo de aplicar. En el momento en el que te pica el mosquito, lo sacas, te lo aplicas y solucionado. Marta y todo el equipo de Drashambi, tanto aquí en el Corte Inglés como si no en su página web y en todas sus formas de contacto, ya sabéis que os pueden atender para recomendaros cualquier producto. Muchas gracias, Marta, y feliz verano. Igualmente. Bueno, pues ya lo sabéis, esos son los productos que tenéis que llevar siempre con vosotros en vuestro bolso, en vuestra mochila o en vuestra maleta de viaje para cuidaros muchísimo este verano. Bueno, yo iba a abrir este libro, pero he preferido no hacerlo porque, claro, nada más abrirlo me he encontrado con esto. Y si ya tengo un mensaje de advertencia, ¿para qué voy a continuar? ¿Se puede ver? Bueno, cuidado, ni se te ocurra abrir este libro, porque no es un libro fácil, que va, al contrario, es un libro que nos va a lanzar un desafío que nadie, absolutamente nadie, ha logrado superar hasta hoy. Pero menos mal que yo voy a tener a una persona que me va a guiar a la hora de leer este libro, que es nada más y nada menos que su autora, la leonesa Vanessa Diez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, encantada de estar con vosotros por aquí. Me encanta que vengas a Plató, porque siempre que vienes a Plató es porque tienes una novedad literaria. Sí, así es. ¿Y una novedad literaria infantil o para todos los públicos? Ay, qué bien, qué bien que ha sacado el tema. Hablábamos antes, ¿verdad?, de la categoría esa como tan radical que se hace solo en la literatura, de lo que es infantil y lo que no, que parece que es excluyente. Parece que la literatura infantil significa que solo los niños van a poder leerla o disfrutarla y yo creo que no es así para nada. Creo que ocurre pues como lo que hablábamos, como en el cine o como en tantos juegos de mesa, que poníamos el ejemplo, literatura infantil solo significa que no hay nada raro, no hay nada que no sea apto para que lo lean los niños. O sea, que tendríamos que decir es un libro apto para los niños. Claro, como todos. Para no excluir a los adultos. Eso es, eso es. Yo pienso así y así lo hago. El Culebrón de Mediomonte. Mediomonte es un lugar ficticio que está ubicado exactamente en el valle de... ¿Cómo lo has llamado? Ah, en los Siete Valles. ¿A los Siete Valles? En los Siete Valles. Te te diado yo. No, claro, no pensaba que era en la realidad. En el lugar ficticio de los Siete Valles. En los Siete Valles pasan muchas cosas. Y pasan muchas cosas, sí. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos contarle a los niños y a los adultos esta historia sin desvelarnos? Vale, no destripamos. Mucho. No sé si conocéis el personaje mitológico del Culebre o el Culebrón. La criatura mitológica. Se lo hace de las dos maneras. Se conoce muchísimo por el folclore asturiano y cántabro. Y yo, por favor, queridos vecinos asturianos y cántabros, desde la más absoluta de las envidias cochinas, qué bien habéis sabido gestionar vuestro patrimonio cultural. Y qué despacito y qué pobremente lo hacemos los leoneses. Me he encontrado varios... Eso es para debatir, ¿eh? Para sentarnos y hablar y analizar y... Sí, sí. Y para tomar mucha nota de lo que hacen muy bien nuestros vecinos. Y nosotros durante mucho tiempo hemos dejado de hacer. Cuando salió el proyecto del Culebre, del Culebrón de Mediomonte, había personas que se echaban las manos a la cabeza porque decían que eso era un personaje de mitología cántabra. Yo trabajo mogollón con mitología leonesa. ¿Cántabra o asturiana? Sí, claro. Y leonesa también. Es que en la Catedral de Leona hay un Culebre. Que solo hay que entrar y buscar. Hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar y buscarlo. Entonces, lo que queríamos con este cuento era filtrar un poco esas leyendas. Ya sabéis que la tradición oral siempre es muy dura. Más fuerte a la hora de contar las historias, los finales son regulinchis y tal, ¿no? Pero filtrar un poquitín ahí para que fuera apto para todos los públicos y transmitir las partes fundamentales de lo que es la tradición, el personaje mitológico de la tradición oral leonesa de un Culebrón, un Culebre. ¿Y qué es un Culebre? Un bicho muy grande. Un bicho muy gordo. Muy grande, muy grande. Muy grande. Que como se te instale cerca el Culebre lo llevas claro porque es muy grande y come mucho. Y además, eso te iba a decir, que este Culebrón está muy hambriento y se va a ir comiendo. Ah, es que no sé hasta dónde puedo leer. Bueno, puedes decir lo que quieras. Va a ir comiendo cosas. Sí. Y otras cosas que no son cosas. Claro, intentamos reconducir un poco la tradición de las retahilas, de los cuentos de tradición oral, que es lo que me gusta y lo que me encanta, que suelen ser cuentos o acumulativos o hilados y así. Esa es la fórmula. ¿Tiene alguna lectura final que los padres a la hora de leerle? ¿Moraleja o si no? Bueno, que si ves un Culebrón que no estés por allí. No te acerques. No tiene nada de moraleja, es súper poco educativo este cuento. Bueno, pero calla. Es divertido, es divertido. Lo suplimos porque en la parte, como en casi todos los que saco en Logosapiens, llevan una parte de cuento, de historia y una parte de informativos. Que en este caso, como el Culebrón es un reptil, pues hablamos de reptiles importantes. Hablamos de juntas vecinales, de consejos abiertos. Sí, de las historias de Culebrones en León y también en Cármenes, por ejemplo, en El Bierzo. En El Bierzo, en Cabrera, bueno, es que en León hay mogollón de Culebrones. Nada, que os descuideis, os encontráis un Culebrón por ahí. Y además, de que la historia es bastante divertida, es muy curiosa, está en forma contada, sobre todo en forma de diálogos. Atentos, por favor, os estáis fijando, atentos a las ilustraciones que están realizadas por Noelia García, con ese colorido, con esa expresividad. No solo nos vamos a detener a leerlo, sino también a visualizar todas esas imágenes. O al revés, mira, yo ya creo que no quiero trabajar más veces con Noelia, porque Noé es tan buena, es tan buena que al final, hasta una de mis amigas más queridas, Patricia, un beso, un beso un poco desde el rencor, porque mi amiga Patricia, que me quiere mucho, dice que lo que más le gusta de los cuentos de los que trabajo con Noelia son las ilustraciones. Y es que tiene razón, son ilustraciones con muchísimo detalle, os dais cuenta que hay técnicas distintas. De hecho, me ha llamado muchísimo la atención, porque hay un momento, es que no sé hasta dónde puedo, voy a decir algo, venga. Cuando entramos en un lugar muy peligroso, el fondo blanco del libro se convierte en un fondo negro. Claro, porque está todo muy oscuro ahí, entonces cuidado, a ver dónde están y qué pasó. ¿Qué significativo? ¿Qué pasó después? Eso es por algo. Pues sí, son ilustraciones de Noé, que como veis, son una virguería, como siempre, con mogollón de detalles y que te permiten leer el cuento muchísimas veces, aunque el texto lo leas un poco en diagonal porque ya te lo sepas, porque siempre vas a encontrar un guiño, o sea, pues fíjate que aquí, ahí va, pero si aquí había puesto un cartelín, que hay un juego de palabras, cosas muy pequeñitas, no he dibujado en gran formato y entonces cuando, proporcionar al tamaño que tenga que ser el libro, cuando eso se comprime, queda con esa viveza, esa calidad de colores y claro, le permite meter bromas, guiños, cosas ocultas que solo los que estén muy atentos van a encontrar. Yo todavía tengo libros nuestros que sigo encontrando cosas que ha puesto Noé. El Culebrón de Mediomonte, es un libro que tenéis que tener en casa, no solo para los niños, sino para todos los públicos, lo queremos recalcar. Vanessa, se puede adquirir en todas las librerías. En todas las librerías, sí, claro. En la página web de LogSapiens. En cualquier medio habitual, en su librería de confianza, pues ya está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti. Le deseamos muchísimos éxitos, acaba de salir, está calentito hace unas semanas y cualquier cocina, ya sabes que aquí estamos, para que vengas a hablarnos de culebrones o, no sé, animales un poquito más amables también, lo que se te vaya ocurriendo. Te iremos viendo. Te iremos viendo. Gracias. Gracias, de verdad. Bueno, os voy a ofrecer ya en unos instantes el tiempo que va a hacer para mañana miércoles, que hay muchísima gente que está muy pendiente de eso, pero antes voy a haceros una pregunta. Ahora, tanto a hombres como a mujeres, ¿cuántas veces habéis dicho no a la depilación láser por miedo al dolor? Sí, os dicen eso de, va, échate la crema esta anestésica y parece que te va a doler menos, tranquilo, no sufres, bueno, pues tranquilidad. Porque voy a hablaros de un sistema totalmente novedoso, mi compañera Aroa ya está escuchando porque le interesa muchísimo, un sistema muy novedoso en depilación totalmente indoloro. Os puedo asegurar, de verdad, porque yo me he sometido a él, que no hay dolor, ni siquiera un poquito y tampoco necesitáis ninguna crema. Se trata del sistema VSHR que utilizan en el salón de estética Laura Casas. Es adecuado para todo tipo de piel, es muy rápido y de verdad os aseguro que no vais a notar ni siquiera una pequeña molestia, solo calorcito. Infórmate en Laura Casas antes de darte cualquier sesión y elimina el vello no deseado de una forma rápida y cómoda gracias a este innovador método. Tanto si eres hombre como mujer, no tengas miedo al dolor en ninguna parte de tu cuerpo y tampoco en cualquier época del año, porque puede ser en cualquier momento, os lo podéis dar en cualquier momento. El salón de estética Laura Casas está en la calle Colada de San Andrés del Rabanedo y en la página web lauracasasestetica.es Y te olvidas, te olvidas del pelo y del vello para siempre. Nos vamos al tiempo con Irriego. Bueno, hoy hemos notado una pronunciada bajada de las temperaturas y mañana miércoles seguiremos con esa caída de los termómetros consecuencia de la dana que esta semana trae lluvias y tormentas. Mañana se verán principalmente cielos despejados en León, aunque se esperan cielos cubiertos de madrugada ocasionalmente acompañados de tormenta, principalmente en zonas de montaña. En el resto de la provincia, poco nuboso. Será el día más fresco de la semana, mañana miércoles, con temperaturas mínimas, el ligero ascenso y las máximas con pequeños cambios que oscilarán entre los 14 y los 27 grados. En el sur un poquito más, incluso alcanzarán los 28 o los 30 grados de temperatura. Y a lo largo de la jornada prevalecerá el viento moderado del norte con rachas que podrán llegar a alcanzar los 38 kilómetros por hora por la tarde. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, la agenda de actividades de ferias y fiestas y actos en la provincia de León. Coger bolígrafo y papel, que hay que anotar unas cuantas hasta ahora. Y es que hay muchísimas, muchísimas actividades, un montonazo de planes para los próximos días aquí en la provincia de León. Hoy nosotros hemos escogido estos, mirad. Y empezamos hoy la agenda con una cita de la que os hemos hablado en el magazine de hoy martes. La primera feria de nuestra tierrina de Cistierna se celebrará los días 14 y 15 de agosto, es decir, mañana y el miércoles, o sea, mañana miércoles y el jueves. Una lista muy larga de actividades de todo tipo y para toda la familia. Mercado de artesanos, deportes autóctonos, talleres demostrativos, puestos de comida y degustaciones de productos típicos. Talleres infantiles y mucha música y baile. Ojo, porque para el jueves por la noche tienen el gran combate de comedia y magia entre Aildo Vidal y Mosquiz. Y será el público quien decida quién de los dos se lleve la victoria. La Bañeza sigue celebrando esta semana sus fiestas patronales. Esta noche a las 10 concierto de La Charra en la Plaza Obispo Alcolea y la orquesta Gaudi un poquito más tarde en la avenida Vía de la Plata. Mañana miércoles feria internacional de alfarería desde las 11 de la mañana, sidrada a las 5 y media, cita con el rap desde las 7 y hasta la madrugada, a las 10 y media de la noche concierto de la banda municipal y ya a las 12 el grupo Top Líder. Y a partir del jueves, día festivo, un montonazo de actividades que os vamos a dejar en pantalla para que les echéis un vistazo, aunque podéis descargaros el programa en la página web del Ayuntamiento de La Bañeza. Son muchas. Atentos. Y muy cerca de La Bañeza, la localidad de Valdesandinas también celebra sus fiestas. Desde mañana miércoles y hasta el domingo 18 de agosto, todos los vecinos y también los visitantes que se acerquen hasta allí podráis disfrutar de un montón de actividades y citas populares. Juegos e hinchables para los más pequeños, el choripán mañana miércoles, espicha de sidra o partido de fútbol, sala el viernes. Gran payada el sábado a las 9. Hoy es el último día para comprar los tickets. Actuación del grupo Cailes el domingo y disco móvil cada día. Todo esto en Valdesandinas. Nos vamos al norte. Boñar sigue celebrando sus fiestas de San Roque con un programa muy extenso. Mañana miércoles 14 de agosto, un montón de actividades como hinchables acuáticos, paseos en poni, toro de fuego, el pregón en la plaza del Negrillón ya por la noche y luego chocolatada. Y para cerrar la jornada, actuación de artistas locales y concurso de baile. El jueves, carrera de Madreñas, paellada popular, hinchables por la tarde o macro discoteca por la noche. Nos vamos al viernes. Lucha leonesa por la mañana y por la tarde, burrada a las, bueno a la media tarde, a la una y media. Más hinchables y la orquesta Costa Verde por la noche y entre otras muchas cosas. Mañana miércoles os vamos a contar qué tendrán ya para el fin de semana porque como veis el cartel, el programa es muy amplio. No se ve muy bien en pantalla, pero lo seguro que en su página web también lo tenéis. El próximo jueves 15 de agosto podréis acercaros hasta el ayuntamiento de Matallana de Torío. La localidad de Robles de la Valcueva, hablamos ayer de ello, celebrará su tradicional romería de boinas. Por la mañana a las once y media, concentración de pendones y procesión hasta la ermita con eucaristía en el santuario. Y ya por la tarde a eso de las cinco, concurso de bolos y rana. A las seis de la tarde, espectáculo ecuestre y entre otros actos, concierto de labraña a las siete y media para finalizar la jornada festiva. Además, durante todo el día habrá puestos de venta artesanal, demostraciones y por supuesto, algo para llenar el estómago. Y para los amantes del buen dulce tradicional como las mantecadas, las rosquillas, los bizcochos, las yemas, los hojaldres o los suspiros, os emplazamos a la octava feria Dulces del Convento, que se celebrará el domingo 18 de agosto en Gradefeos, con una veintena de conventos participantes, venidos de diferentes partes de España. La feria abrirá sus puertas a eso de las diez de la mañana y podréis acercaros hasta las siete. Tendrán visitas guiadas gratuitas al Monasterio Santa María la Real. Por la tarde podréis asistir a la conferencia explorando la geometría sagrada en la arquitectura de templos y a las ocho concierto medieval en el monasterio con Magdalia medieval. Y cerramos nuestra agenda de hoy con un planazo para poder visitar, ya no quedarse en la provincia, sino poder visitar Gijón y su feria de muestras de Asturias durante los próximos días, ya quedan menos días. Son ya 67 ediciones en las que alrededor de 1.200 empresas exponen todo tipo de productos en más de 700 stands, divididos en varios pabellones. Puedes adquirir tus entradas de forma presencial u online para visitar el recinto ferial de Asturias Luis Adaro hasta el próximo 18 de agosto. Bueno, y en muchísimos de estos lugares de los que os hemos hablado en muchas de estas ferias y fiestas, la Ocho León estará, haremos reportaje y os lo enseñaremos la semana que viene. Mañana miércoles tenemos programa, el jueves y el viernes descansamos, pero ya os contaré mañana cuál es la programación que os hemos preparado desde esta televisión. Que paséis muy buena tarde. Un besito, gracias por estar ahí, chao.